Se revela acercamiento del gobierno de la nación de Medio Oriente que acaba de sufrir los ataques, se revela acercamiento de esta organización con una organización delictiva de nuestro país, una organización que se llama igual que la última letra del abecedario, que asimismo habría intentado acabar con representación estadounidense en nuestro país y acabar con el mismo presidente de la república de aquel entonces. ¿Quieres saber de quién se trata? Quédate con nosotros aquí, El México, El Marcha. Bienvenidos a México, El Marcha. Hoy nos encontramos de Manteles Largos porque nos visita Carla Luna, con su nuevo proyecto, La Otra Cara de la Nación. Carla, ¿cómo estás? Hola Cris, estoy muy bien y agradecida contigo por invitarme a tu canal y claro, con todos ustedes, haciéndoles la invitación a que vayan a este nuevo canal, nuevo proyecto para que se suscriban y claro, vean también las últimas noticias de Política Nacional. Pues ya lo saben, amigos míos, en el primer comentario van a encontrar un vínculo que los va a llevar a uno de los videos del canal que va a ser de los más exitosos en política sin duda alguna. Así que entren al vínculo, perdón, vayan al primer comentario, entren al vínculo y suscríbanse al canal de La Otra Cara de la Nación. Vamos a hablar de este tema muy polémico que se ha venido dando en los últimos días, del conflicto que hay entre Estados Unidos y una nación del Medio Oriente. A nosotros nos puede parecer un conflicto lejano, a pesar de que Estados Unidos esté cerca de nosotros, nos puede parecer una nación un tanto desconocida o que poco tiene que ver con la política de nuestro país. Pero lo cierto es que pues esta nación, este país, ha estado muy cerca de la política mexicana. Tan cerca que se han revelado en distintas fuentes que ellos estuvieron orquestando pues un ataque en contra de quien fuera presidente de México del año 2006 a 2012. Estamos hablando de Felipe Calderón. Y es que todo esto tiene un trasfondo y todo esto tiene una historia que poca gente conoce y que realmente es importante saber porque pues muy poca gente ha hablado de que en algún momento este país buscó a criminales mexicanos para encargarse de privar de la vida a personal estadounidense. Vamos a ver qué es lo que dice las noticias al respecto. Por supuesto, esta nota la puedes encontrar en el Universal. Ahí disculpen la fuente porque a veces estas fuentes se ponen muy derechistas. Pero bueno, vamos a tomarlas como ciertas. Pues lo que puedes leer en el titular es que un grupo de esa nación tuvo vínculos con una organización mexicana que empieza con la Z. ¿Sabes, mi Carla, que pues obviamente esta organización era contraria en su momento a los intereses de Borolas? Sí, claro, era contraria a ahorita que estamos viendo con lo de Genaro García Luna el juicio que se va a llevar que él se declaró inocente diciendo que no tenía nada que ver con esa relación con uno de los delincuentes una de las personas, de los líderes de estos grupos delictivos la relación era súper cercana, estaba muy dentro de esto y obviamente el tomandante Borolas, por más que lo niegue, él también estaba dentro. El problema de Felipe Calderón fue que dejó entrar a muchos y al final ya estaba con la mano en el cuello de que ya no sabía qué hacer. Y es que precisamente derivado de este juicio se sabe y derivado también de uno de los delincuentes de apellido Zambada se sabe que Calderón en su momento presidía reuniones con este tipo de organizaciones delincuenciales. Y en estas reuniones estaban sentados también pues de todos los grupos de los que empiezan con la última letra del abecedario hasta los que operan en el Pacífico, quienes trabajaban para García Luna y Calderón, total para no hacerles el cuento largo Calderón se enteró de esta operación que estaba tratando de dirigir el país del Medio Oriente, el México de pues privar de la vida a algún funcionario norteamericano dirigidos por el general que perdió la vida y bueno, Calderón se enteró de esta operación y los vendió y le dijo a Estados Unidos oye, fíjense que hay un grupo delincuencial en México que quiere acabar con ustedes y bueno, pues fue un negocio para Calderón de ganar, ganar y es que como ya hemos visto históricamente pues Calderón recibía recibía pues dinero de esta organización que trabajaba que opera en el Pacífico dirigida por Guzmán como ya todos sabemos ¿por qué digo que es un ganar, ganar mi estimada Carla? porque no sólo Calderón se quitó de una organización que la estorbaba a quien le daba más dinero quienes eran los del Pacífico número dos se hizo pues compadre de Estados Unidos porque les estaba entregando uno a una organización criminal peligrosa los más grandes en México y la que más terror teníamos todos los mexicanos la verdad claro que ellos no sólo se metían en contra de los demás grupos sino que también iban en contra de la gente se metían contra los negocios se metían contra gente inocente y bueno aquí vemos como el segundo punto que le benefició a Calderón fue que pues se sentía Estados Unidos sentía que Calderón no estaba haciendo nada en contra nada por pacificar a nuestro país y esto le ayudó también a Calderón a decirles oigan estoy haciendo un trabajo les estoy entregando con la inteligencia mexicana les estoy entregando una persona que pretendía realizar un ataque en contra de ustedes así que cuando acabe mi sexenio recibanme quería ganar su confianza pues y ya todos sabemos que Calderón cuando terminó corrió para Estados Unidos y otra este pues ya para para platicarte para platicarles estimada audiencia de cómo fue este intento obviamente toda acción lleva una reacción claro consecuencias a las malas decisiones aquí aquí a mí se me hace un acto de cobardía la verdad el tomando ante Borolas el no saber ya qué hacer el arriesgar el país arriesgar a México por su propia seguridad por su propio beneficio y comodidad de irse a Estados Unidos se me hace cobarde claro fue una total cobardía y sobre todo porque mucha gente perdió la vida gente inocente familias enteras familias que no tenían nada que ver con esa lucha pues dejaron de existir y Calderón pues les llamó daños colaterales pero bueno tú si fueras mi estimada Carla si estuvieras a cargo de una organización delincuencial tan poderosa como esta que se nombra igual la última letra del abecedario y te hacen eso te venden ¿qué harías tú? ¿te quedarías con las manos cruzadas? ¿le darías un abrazo al presidente Calderón? ¿qué harías? pues mira como toda cultura toda educación que hay en el mundo porque es en el mundo yo creo que la venganza es lo que se haría sí y efectivamente es lo que hicieron es lo que hizo este grupo delincuencial afortunadamente para los mexicanos porque hay que recordar aunque a muchos no nos caiga bien Felipe Calderón pues en ese momento era el presidente del país y era una figura que tenía que protegerse y afortunadamente no lograron esta venganza que planearon porque el mismo el mismo Calderón reveló que en su momento hubo un intento para tumbar el avión presidencial con él a bordo de él y es que resulta que el presidente confesó en la residencia oficial de los pinos que una amenaza creíble le hizo pensar que no llegaría a los 50 años de vida que cumplió en el 2012 el 19 de agosto el presidente Felipe Calderón reveló que existió una amenaza creíble contra su vida durante un viaje de trabajo la cual fue detectada a tiempo por el estadio mayor presidencial en aquel entonces durante un discurso en los pinos en la fiesta con motivo de su cumpleaños que amiga Carla se gastaba un dineral en el tema como todo hasta en ropa gastaba muchísimo no pero en vinos amiga en vinos este hombre gastaba pero bueno Calderón dijo que los datos que le habían entregado antes de emprender aquella gira le hicieron pensar que podía no llegar al medio siglo de vida que cumplió el ejecutivo no mencionó la fecha de estos hechos ni el lugar de la gira sin embargo fuentes a los pinos dicen que se trató de un viaje a Reynosa y la información coincide con una gira el mayo de 2008 y dice un día me buscó el general para decirme que había recogido información de que querían pues tumbar el avión presidencial conmigo en él me dijo que no era la primera vez que había amenazas contra el presidente pero que esta vez eran creíbles y que por eso me las comunicaba hay que recordar que en la sección de Calderón pues hubo dos secretarios de estado que también fueron privados de la vida y que pues bueno no habrá sido por motivos muy honorables que ya las investigaciones se darán y la razón les dará la historia o se las quitará pues bien estamos llegando al final de este video Carla alguna conclusión para la audiencia de México en marcha pues más de conclusiones es una invitación amigos me gustó mucho este tema Cris creo que es demasiado relevante importante y mira nos sentimos tan lejos pero al mismo tiempo estamos muy cerca y como dice el famoso dicho tan lejos del cielo y tan cerca de Estados Unidos pues así es este famoso dicho de Porfirio Díaz amigos invitarlos por favor háganme ese favor vayan al primer comentario entren al vínculo suscríbanse al canal de la otra cara de la nación para que puedan ver los contenidos que a diario todos los días Carla Luna nos presenta un análisis y sobre todo muy veraz y muy profesional en todos los videos pues ya estamos llegando al final de este video te quiero pedir tu like tu suscripción así mismo para México en marcha recuerda que la historia la hacemos todos así que infórmate actúa y pon a México el marcha mi nombre es Christopher Arroyo y hoy tuve el honor de estar con Carla Luna y nos vemos hasta la próxima chau